¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos al informativo de Andiome, denominado Pasan Cosas, porque en el mundo pasan cosas. En Argentina pasan cosas. En misiones pasan cosas. ¡Ay! ¡Qué apila, muchachos! Está medio apagado. Está medio apagado. Bueno, en fin, acá estamos nosotros y venimos a informarle porque este es el informativo de Andiome, este que está acá. El verdadero informativo. Muy bien. Te contamos las cosas y es mi amigo el que va a empezar a hacerlo. Arrancamos de la siguiente manera. En este caso te cuento que hay un muchacho que se desvaneció mientras le hacían un control. ¿Sabe un control de qué? No me digas de COVID, por favor. No, no fue de COVID, pero entró de colado y ¿sabes lo que sucedió? ¿Qué pasó? No me va a creer. Le encontraron adentro de un camión queriendo pasar los controles y se desvaneció. La pregunta es, ¿qué estaba dentro de la caja de cambio? ¿Dónde estaba el muchacho que se desvaneció? En fin. No, ¿y qué había dentro del camión que lo hizo desvanecerse? Y había un muchacho que estaba evadiendo los controles, evidentemente. Y atención, porque en Posadas hay buenas noticias para el fin de semana. ¿Qué tienen? Van a habilitar las actividades recreativas y los deportes reducidos. Atención, fútbol, básquet, hockey, triatlón. Y ahí sigue la lista. Bueno, va buscando el deporte en donde se sienta más cómodo. Lo cierto es que viernes, sábado y domingo vamos a poder pasar por esta prueba piloto. O sea que si vos, 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 que nunca jugaste un deporte en grupo, te vas a poner contento, vas a tener una excusa para salir de tu casa. Atención, con protocolos, días y horarios reducidos, por supuesto, pero comenzamos. Bueno, te cuento una noticia que no es de acá, que es nacional, que viste que los que se hacen por Teñolandia creen que todo es la Argentina. Pero acá no, porque nosotros somos muy felices y estamos muy contentos con la cuarentena. ¿Sabe por qué? Porque según un informe reveló que cada vez más adolescentes sufren ansiedad, angustia, estrés a raíz de la cuarentena. Sí. Te cuento la solución, Guil. ¿Cuál es? Te cuento la solución. Ah, chivaso, de paso chivaso la nena, ¿viste? ¿Viste vos? Siempre lo mismo, ¿eh? Sí, bueno. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, leante el cuento. Ah, no, vean te cuento. Bueno, atención también porque hay que seguir hablando de COVID. Ya sé que tanto repodrido COVID acá, COVID allá, pero lo cierto es que el corona se apoderó de todo. Y esto pasó en la localidad del Dorado. Van a dar marcha atrás con las cuestiones de bares y restaurantes. ¿Por qué? Porque no cumplieron con los protocolos y esto obviamente hace que vuelva el horario reducido en la nocturnidad. Yo le voy a decir una cosa, a ustedes, a ustedes, a comerciantes, a los que no cumplan con los protocolos, si se extiende el horario le vamos a ir a buscar, ¿sí? Porque te podría ir a tomar una cervecita talagón. Además, otro dato, Guido. En posadas, atenciones, tenés ganas de seguir yendo a los bares. Si uno de los bares irrumpe a alguno de los protocolos, clausuran todos, el resto de los bares, ¿entendés? Así la movida. No es que te clausuran, vamos. Cierran todos los bares. En fin, tenemos más información relacionada al COVID, al coronavirus y a, bueno, todo esto de la pandemia, que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que aseguró hoy que la gente que no va a empezar a ser vacunada. Es decir, ¿va a estar la vacuna? Sí, pronto. Pero que la gente va a ser vacunada recién el año que viene. Al final, chorizo, diría mi abuela. Bien, entonces nosotros que tantas manijas le estamos dando a la vacuna, la vacuna, así que después no te podés vacunar. Es como decirte, sí, allá hay mucha plata, allá hay mucha plata. Véanlo, vayan a buscarlo, pero no lo pueden tocar. Y vamos con otro tema, Antonella. Fuertes críticas, Guido, por la tapa de esta revista. Mirá. En realidad, por su título, está Máxima Zorragueta, acompañando orgullosa a su hija, la princesa, luciendo un modelo plus size. ¿Qué es plus size? Sería como el king size de los colchones, pero en ser humano. Ah, ¿grande? Claro, tamaño es grande, pero acá hay un juego de palabras porque la princesa habla de la realeza y además de lo real del cuerpo de mujer. En fin, fue objeto de crítica, de burla de ahí, bueno, en fin, lo que pasa siempre. Dice que siempre saltan todas. Ahí es small size y plus size, entonces somos todos seres humanos iguales. ¡Ey! Llegó el hombre del momento, se llama Santiago Sanabria y tiene esta información para compartir con ustedes. Este sí que se robó algo grandote, grandote. Pasó en Las Vegas. Este hombre entró a un sex shop a robar y lo único que se terminó llevando fue un consolador bastante, bastante grandote. Ah, pará, era chubá callado, te dije. ¿Este era un verdadero plus size, digamos, lo que fue a buscar? Muy buena, Santi, muy buena. ¿De dónde saca la información? No sé. En fin, nosotros nos empezamos a despedir. Gracias por su atención. Esto fue... ¿Cómo se llama este programa? Pasan cosas, el informativo de Aliome. Y nos vamos en esta camarita. Chau, escuchando Pila Pila. Pila, 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 Siempre es la pila en la vida.